y ahora el estado del tiempo con la meteoróloga Karen González. Bueno, aquí justamente tenemos ese radar que a las 7 y 18 de la mañana nos muestra que las lluvias a lo largo de la costa son mínimas y acaso estamos viendo que algunas de las mismas que se mueven a través del Golfo de México ya comienzan a disiparse a esta hora de la mañana, pero no vamos a terminar con la lluvia por completo para el día de hoy, porque si me adelanto aproximadamente a eso de las 10 de la mañana, aunque tengamos un cielo completamente despejado de precipitación para la una y las dos de la tarde nuevamente esta línea de precipitación de lluvias se irá formando, estamos hablando de leve brisa marina, un 20% que tan rápido como llega, también se despidirá, estas serán pequeñas pequitas de precipitación y solamente algunos afortunados lo van a tener. Me adelanto al martes, a eso de las 8 de la mañana también tenemos un cielo parcialmente nublado, especialmente esas nubes dominando en la costa y para el martes estamos pronosticando aproximadamente menos de un 10% de probabilidad de precipitación y es que vea, tenemos ese color verde muy mínimo, puede que se esté también presentando esas lluvicitas aisladas cerca de territorio mexicano, mientras que para las 6, 7 de la tarde en adelante también vemos condiciones secas. El miércoles la precipitación se descarta, así que para entonces esa oportunidad de lluvia estará fuera de nuestro pronóstico. Pero hablando ahora rápidamente de esa sensación térmica para el día de hoy, tenemos sensaciones de hasta 102, 103, que definitivamente será otro día caluroso, soleado y puede que la nubosidad esté regresando entre las 2 a las 3 de la tarde, dejándonos con un cielo parcialmente nublado a las 5 de la tarde y nuevamente se terminan las nubes para las 6 y las 7, donde las temperaturas estarán sintiendo entre 97 a 93 grados. Pronóstico de lluvia para los próximos días, ahí lo tiene, hoy tenemos un 20%, mañana lo que es un 10%, que bueno, podría ser menos de un 10, todo depende de cómo se comportan los modelos, vamos a ir acomodando sus pronósticos de lluvia. Miércoles completamente seco y el pronóstico extendido, vea, aquí nos tiene entre 96 grados para el día de hoy. Cálido, pero la sensación térmica, recuerde, arriba de esos 100, martes 97 grados, algo que nos va a ayudar mucho durante estos dos días, es precisamente la precipitación que tuvimos durante el fin de semana, miércoles y jueves, volvemos a hacer esa escala hasta los tres dígitos, donde no nos detenemos en los 100 grados, de hecho estaremos esperando 101 a partir del domingo con un cielo mayormente soleado. Más adelante, le platico qué tanto fueron esos acumulados de lluvia durante el fin de semana, que bueno, esta lluvia nos irá a ayudar mucho con ese monitor de sequía que ha estado pidiendo precipitación estos últimos días, veremos cómo se comporta el jueves y por supuesto más adelante le tengo un vistazo al pronóstico de lluvia para los próximos siete días.